El último de los centros de secundaria en celebrar el fin de curso 2018-2019 ha sido el Juan Bosco, con la imposición de becas a los graduados. La tarde del pasado miércoles fue la elegida para despedir a los alumnos que han terminado el bachillerato. Ahora toca enfrentarse a un mundo distinto, que puede pasar por completar su formación o el mundo laboral directamente. La treintena de chicos y chicas que se gradúan en este instituto tuvieron este año como madrina a la senadora alcazareña Carmen Mínguez, profesora también del centro, a quien acompañaron la alcaldesa de Alcázar de San Juan y la diputada, también alcazareña y concejala del Ayuntamiento, Ana Isabela Bengózar. Que bien merece el reconocimiento de todos y yo diría que de todos hacia todos, de toda la comunidad educativa, porque yo se lo explico siempre a los chicos y a las chicas cuando llega este momento. Es verdad que es mérito de ellos porque se han esforzado durante todo el curso, pero no es menos ni menor el mérito de las familias que han estado ahí apoyando durante todo su periodo de estudios o el de los profesores y profesoras que lógicamente les han acercado aquellos conocimientos que les van a permitir afrontar la nueva etapa. Los nuevos bachilleres del Instituto de Educación Secundaria Juan Bosco despedían el curso con un acto sencillo en el que se les impusieron las becas, todo ello precedido de la actuación musical a cargo de los alumnos del Instituto Luis y Gloria. Soy ya en homenaje a nuestros alumnos para que cierren ya a modo de despedida y todos en fin, contentos y como reitero, darles la enhorabuena a los alumnos y de una manera la verdad que muy satisfactoria. Un repaso por el curso con fotos proyectadas, reconocimientos a los expedientes más brillantes del curso y la entrega de premios de microrelato y fotografía completaron el acto. El Instituto de Educación Secundaria Juan Bosco imparte secundaria y bachillerato, así como diferentes grados de formación profesional, con en torno a los 1.500 alumnos matriculados.